Bueno, les cuento que en el evento de Buloba a la que se llevó este título fue la hermosísima representante de Casanare. Ella es Camila Abella, una mujer bellísima, espectacular, que lo está haciendo increíble en esta primera concentración de la competencia del Miss Universo Colombia 2023. Ella se me parece muchísimo a Ariana Gutiérrez, esa mujer exótica, elegante, segura, que al momento de llegar a la competencia universal, seguramente no va a pasar desapercibida, sino que podría llegar muy lejos a entrar en un top 5 o llevarse esa corona, esa tercera corona para nuestro país. Camila Abella es una mujer que tiene algunas falencias, que ha mejorado demasiado y que siento que tiene que seguir mejorándola, pero ella podría ser una excelente representante de nuestro país a nivel internacional. Quiero que ustedes acá en los comentarios me digan qué piensan de esta mujer y cómo la han visto en esta primera concentración de la competencia que busca a la mujer que nos representará este año en El Salvador.